Buenas tardes malditos nerds, fueron unos 10 minutitos nada más El juego ya saben lo que es, porque lo estuvieron viendo Así que vamos de nuevo, vamos a arrancar, estamos acá con el tío Darwin que lo saluda Lo que busca hacer es como que si buscara ser un antiguo y duro plataformero de... Una patada voladora, una terrible Y ya me mataron, como les digo, es muy exigente el juego Es de esos juegos que se avanza con estallo y error Ahí yo me acordaba que se me mataban de... Es más fuerte Puedo pausar, puedo pausarnos desde acá Vamos a bajar el volumen del juego Vamos a bajar el sound effects Díganos ahí, nos escuchan bien, por favor Bajamos un poquito todo Lo que pasa es que la banda sonesta, el juego tiene dos particularidades En la sala debe haber Y en este momento, a ver Son un montón, ¿Cuáles habrán venido a Sibelix? 66% Eh, upa No te mueras Y acá el Gino MS Ahí lo tiró muy arriba Y perdés todo el loot Y te querés morir Y te tira muy atrás Y esto es el Volgar Es así Como antes Si no me dieron el escudo más débil de nuevo Ahí lo volví a perder Porque este guacho Si no, es que tenés... Ahí tenés que usar lanza Y ahí le estaba tirando la lanza pero me lo salta Oh, caca, ahí lo acabo de perder Por momento es el control de respuesta Por momento es el control de respuesta Las dos para... Para cubrimos, eh, muchachos No, es que yo... Viste, si... Agachado para pegar Es mejor Uh... Terrible, terrible He dicho podrido O sea que hay un juego que yo les recomiendo Ah, si Ah, si Ah, si Ah, que nao Con esta temática que es el Viking Batman Allá no tenía el escudo Me quiero morir porque no maté a la araña Si, es verdad Con un control grisáceo Uno de Halo Age Bueno, esas eran Mi consola y mi control Estaba al final de la fila Alguien se... Un cual araña Ah... No veo más casco ¿Por qué pasa esto? Digo que... El próximo intento igual Bueno, el próximo no El próximo Porque este me lo debo Si Hay un problema que hace que la batalla final No se pueda ganar Entonces, eh... Queda... Queda bloqueado tu progreso en el juego Bueno... Muchachos Amigos, no dejan de avanzar No quedas ahí, no quedas ahí Siempre ahí Magiklin dice Edwin podría hacer un monólogo de 5 horas Y me irá hablando de órdenas Seguro Seguro No estaba hablando de órdenas Pero... El de dificultad Sábico Es... Dios Este juego es... La verdad que es un juego así Tenés que estar para... Para hacerle todos esos chips Eh... Está... Todavía... La primavera no quiso... Títulos que me debo No... 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 No es un mal juego... Acá la gente pide... O sea... Bueno... Viste que están pidiendo... Distintos motivos de remeras Ajá... Como no quiero problemas de Rippy ¿Me das permiso hacer las 22 muertes de Rippy? Si no, no hay problema Peace and Love Dijo... Flaco Maxi Gamer No... Pero... Que espere que termine el video... Que va a tener más muertes todavía Me saqué... Me saqué una foto ayer con él... O sea... Y... Me decía... Yo pensé que no se iba a querer sacar una foto de Rippy Tengo algo que hice el video de las 20... Cuantas muertes eran... No me acuerdo cuantas... No eran... Cerca de las 22... Me suele el número 2... No sé si... Bueno... El tema es... Precisamente... Multiplayer... De ponerlo... Algo iba a perder... Y dale Beto... Estás invisible... Si pero... Deja muy rápido de estar invisible... Necesita el doble salto para todo... Ahí ya no tenía escudo... Bueno... Yo leía otro tipo de cómics... Acá con... O sea... Que se yo... Por ejemplo... Para que se den unido... De Nippur de Lagash... Podemos hablar de... De Dago... Claro... Nippur de Lagash... Yo tengo... Los dos... Probablemente... Por cuestiones que todos conocemos... Hoy por hoy... Me causan... Me causan un poquito de alergia... Y se... Se desvirtuó... Se desvirtuó... Se desvirtuó... Lo que era el Eternauta... Lo tuve... 150.000 hombres... Ahí se terminó todo... Y lo... Lo mataron precisamente... Alguien... O sea... O sea... En la segunda aventura... De Wolf... Este... V.J. Blazkowicz... Toma la lanza... Y... Con el poder de la lanza... Consigue entrar en el infierno... Y lo tiene que matar... Al fin... Tenía una foto... En esa época... En el gimnasio... Esas serpientes... Podridas... No, no, no... Me está volviendo loco... Yo no te puedo explicar... La broma... Es como cuando... Te meten en el apocats... Y te matan al pit... Y vos ya estás... Claro... Y caes... Y sabes que te vas a morir... Bueno... A ver... Me voy a concentrar... La interpretación del Diablo... También... De Constantine... Me gusta mucho... Ah... Y el otro es el... No sé cuál es cuál... Si... Realmente... Yo Malgovich por momento... Me mete miedo a mí... Pero bueno... De ahí salieron los mejores... Sus papeles... También... Gamer... Gamer radiando... Para el otro... Y es así... Viejo... Quiero ver... Que venga el Flacomancia... Acá lo... Quiero... Nivel de... De corrida... Ta... Ves... Por eso... Perdido la autorización... Para hacer el video... Con las muertes... No... Seguro... No... Seguro... Hay otra... Hay otra... A veces... La araña... Esa... El hacha... Con la que está arriba... De la hoja... No... Y un golpe... Era mágico... Digamos... Como era... Poner el... En el... ¿Cómo se llama esto? Bueno... El golpe... En el... 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 Codazo... Si... No, no... Necesito un checkpoint igual... No me caigas nada encima... Sabía que iba a quedar... Que salga... No... No. No. El lanzazo te hace abajo... El lanzazo te hace abajo... En realidad... Estaba o no, porque no hacía falta... Porque no hacía falta. Y después estuve piloteando bastante. Piloteando bastante. Si, si, porque el otro día, bueno, cuando hicimos el D&D, la verdad no pude sacar esa misión. Entonces, me gustan mucho las Rampage también, la verdad. Ah, terrible. Terrible. Como eran los juegos antes. Si eso es lo que tiene, tiene un nivel de dificultad muy noventero. Si, totalmente. Esperamos que lo hayan pasado también como nosotros. Si. Sobre todo, bueno, mejor que Rippy que está perdido todo el tiempo. Se meten en la página de Voltar, que creo que es voltardeviking.com. Si no me equivoco, bueno, me moría ahí, dejo el control. Está para bajar la banda sonora directamente también...